¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 3 de septiembre estamos celebrando el cumpleaños de Nicole. Esta Serenata es de parte de tus padres. Disfruta el Mariachi Juvenil Primera Clase. Hoy, familia, y recibimos con un fuerte aplauso a la primera sorpresa de la noche. Ellos son el Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Adiós! 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 Y el aplauso hoy ha venido para mi familia, se escuche, y arriba las palmas, que se escuche en familia, le cantamos a la reina. Y el aplauso hoy ha venido para mi familia, se escuche, y arriba las palmas, que se escuche, y arriba las palmas, que se escuche, y arriba las palmas, que se escuche, y arriba las palmas. Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Palmas, 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 palmas. Y vamos a aclarar una canción, vamos a tener una creación de cumpleaños, vamos a decirle, que la felicitamos, que sigamos directos a muchos más, que la Virgen Latina y capital, que de ti parte en toda la vida le faltará. Palmas, 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 palmas. Apoyaniedzemos tus años, a mí que está el amor, a mí que está el gran quemar y queonyma enviocie a una persona, que significa hermana, al igualdad a ella. Felicidades para ti, princesa. Felicidades para ti, princesa. Felicidades para ti, princesa. 15 primaveras, tienes y que cumplir Hay flores nuevas, que te lo apelís 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera, por y vivir, por y vivir Bueno, déjame un aplauso para la gente de la quinceañera Por favor, cuando sí, continuamos con este penalti Por favor, nos acompañas aquí, pero no, no, no Vete de bollas Continuamos, gracias a los monitos Y esto que dice, sabes una cosa, nos acompaña a cantar Sabes una cosa Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras, niveles o rimoprosa Quizás con una rosa No sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso a cantar Te quiero, niña hermosa, y te entrego en una rosa La brinda que me vuelva a la cana Doy gracias a cielo por haberte contido Por haberte conocido, te gracias a cielo Y me aguanto a las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero, si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Grande aplauso para ella, por favor Esta canción viene especial de parte de tu mamita La mamita me la acompaña de ahora Y dice Y pensar que te cargaban mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recuerda todo en la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecía Como si jamás te me marchearas No te la pudiese pedir de que ya Por favor no crezcas más Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginando a cegas en el color De tu mirada Y el timbre de tu voz En el espejo Buena luna llena y de perfil Contigo de entero Jamás fue tan feliz Moría por el sentir Tus pirinecitas tranquiles Pateando la oscuridad De mi tiempo en el marmón Soñar y no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan altrues En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a cegas en el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Fuera de miedo Yo te esperaba Pero nada dice lo que te quería Y el timbre de tu voz Mucho más que yo Yo te esperaba Y en el espejo no miraba Y me enterabas Ya te amaba Miren el aplauso para ella Porque aún Me acompaña con las palas El papito El papito, sí El papito, sí Gracias, señorita ¿Qué pasó? Pala, 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 pala Abre, pala, pala Celegramos, señores, con gusto Que este día de placer tan dichoso Que el sol todo Te encuentres gustosa Y tranquilo en tu piel corazón Ven y vivo y feliz en el mundo Sin que nadie ove tu parte de mente Te encuentras un laurel en tu frente Con las conchas y penas del mar Nos acompañan con esas palas Todo el mundo Arriba Las palitas Para más Ven, 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 ven Alguien en tu riesgo Que el sol todo se pide Tu riesgo Y me digo Ay ¿Cómo dice? Chave ¿Cómo se casaba? Ay, Nicol El saber que no me quieres Se mira que no es presa Y me digo Ay Nicol 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 Es el nombre Que yo llevo Vamos a parar el beneficio momentico Y la familia nos acompaña Con esas palmas Pero fuerte Fuerte las palmitas Cha, 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 cha Un, dos, tres Porichipi Un, dos, tres Un, dos, tres Porichipi El baile del perro Que el baile del ojo Que el baile del ojo El baile del perro Uy Que el baile del ojo Que el baile del ojo Y ahora si mi reina Se lo voy a robar un momentico Pero vamos a llamar a cuatro chicas más Que te acompañen a bailar Amigos Hermanas Lo que tú quieras Osorio ¿Quién es Osorio? Véngase para acá ¿Quién más? Ligia Angie, ¿dónde está Angie? Lorena Y Lorena ¿Listo? Preparados Cada una se hace en la parte de atrás de un mariachi Por favor Cada una en la parte de atrás de un mariachi Con el que quiera bailar Con el que quiera bailar Le falta uno allá Uno acá Agárralo en la cinturita por la parte de atrás Véngase para acá, Lorena ¿Cómo le vamos a sacar? Todavía no ¿Preparadas? ¿Cómo le ensayamos? Tup, dos, dos, tres, va Bailando, bailando Se prendió la pista Y esta noche va a beber Triguelo y salvo Porque hoy voy a dar ser recho Ser recho, ser recho Esta noche doy ser recho Ser recho, ser recho Porque soy el que lo clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Cuentica para el frente Porque no están bailando Ahí atrás De frente con su mariachi Manitos en la cintura En tu cintura Y bailando, bailando, bailando Y estoy contándolo Y te digo ¡Gózalo! ¡Gózalo, reina! ¡Ay! ¿Cómo dice bien fuerte, familia? ¡Nicol! ¡Sí, señor! El aplauso para nuestras reinas del baile Y mil gracias Por participar Sí, señor Puedes tomar asiento, princesa Por ahí está la sillita Y antes de despedirnos Te tenemos un detallito Para que te acuerdes Siempre, 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 siempre De este momento Y también te vamos a obsequiar La Ñapita Una canción más Y tienes algo en mente Que quieras escuchar Dedicar, cantar, bailar ¿Cuál sería? ¿O algún artista en especial Que te guste? José Uribe Paola Jara También Vicente Fernández Rocío Durcal ¿Alguna de Paola Jara? ¡Vámonos, muchachos! Y hasta hoy He decidido Seguirlo intentando Tú Me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el de estar contigo Mi peor y pecado Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Y con el corazón Mataste la ilusión Y aunque yo iré a decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Pero en el corazón Mataste la ilusión Y aunque yo iré a decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Mala mujer Todos dicen que soy mala Y he desviado mi camino Y murmuran que no encuentran En mi vida nada digno He perdido la vergüenza Mis principios Y mi valor Mala mujer Desanimada Que se ha ido A los brazos de su amante Deshonrada Mentirosa Insolente y bien culposa Todos sabrán Más no sabe Lo que hay en mi corazón Pero esa mala Se ocultó durante años El silencio El olvido Los engaños La mentira El matraco Y el cinismo Y vivir en un mundo lleno De frentes minimizadas Como el cielo No vale nada Si un día es tan mala Pues la cadáver se hueco Por los ojos más hermosos Más cuchada Valorará Por un ser maravilloso Que me cuida Que me ama Que llena Vivir mi vida De quien soy Y quien se amore Con los besos De esa mala mujer Bueno, nuevamente un fuerte aplauso Para nuestra quinceañera Eso sí Recuerda las felicitaciones Queridos que bendiga Los agradecimientos A los papitos Y a la familia Por esta bonita invitación Y bueno familia No olviden seguirnos En redes sociales Como Mara Chicovenil Primera clase Chao, chao Que siga la fiesta Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mara Chicovenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mara Chicovenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mara Chicovenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mara Chicovenil Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mara Chicovenil Primera clase Te invita a disfrutar